... Os quiero trasladar que desde el Gobierno estamos haciendo también otras acciones paralelas. Como todos los años, a través de Asti Tecnalia estamos elaborando el estudio de Bioman, que a través de este estudio determinamos la zona de cuesta y además el volumen de huevas que depositan nuestras anchoas. Este es el estudio que se complementa con el que realiza Francia a través de su Instituto de IFRAMER, que es un estudio acústico y que sirve en definitiva a Bruselas para determinar la cuota que posteriormente se asigna. Estamos trabajando en el reglamento de la IGP, el interés geográfico, el que determina de dónde viene la anchoa. Es decir, a través de este reglamento, cuando lo tengamos establecido, finalizado, podremos determinar la especie y el origen de la anchoa. Porque no es lo mismo una anchoa que proviene de Argentina que una anchoa del Golfo de Vizcaya. Y no es lo mismo una anchoa pescada en Italia o en la zona de Marruecos que nuestra anchoa. Y eso vamos a ser capaces, cuando tengamos el reglamento, de determinar y poder poner en nuestras conservas y poder poner en nuestros mercados cuál realmente tiene su origen en el Cantábrico.